¡Hola! ¡Yo soy Henry Main! Y yo soy Mayuritsi Y estamos aquí para platicarte acerca de Conciencia de Unificación Sí, que es nuestro programa que tenemos aquí por ADR Networks Activando tus sentidos siempre Siempre, así es, y la espiritualidad también, que es lo que hablamos Activando tu espiritualidad también, ¿y qué más? Y también temas de interés general, así como los equinoccios Sí, tu Conciencia de Unificación Recuerda, estamos los viernes a las 8 de la noche aquí en ADR Networks Activando tus sentidos Hola, buenas noches, ya estamos aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación por aquí, por ADR Networks Y hoy vamos a hablar acerca de Escucha tu cuerpo Espero que estén muy bien y pues aquí estamos Yo soy Mayuritsi, en el amor de servicio de luz Y de este lado tenemos a Roxángel como invitada Por allá tenemos a Gálata Hola, buenas noches Y también está Román Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos Bien, y finalmente está el director Germán Quien también va a conducir el programa El alma de la transmisión, todos están así como muy ¿Se oye? No se oye No se oye, no se oye, digo, no digo No hombre, estamos en viernes, es viernes de romper rutina Felicidad por delante, además saben de qué vamos a hablar Del cuerpo Así que qué mejor tema que ese, caramba Vamos a hablar Échenle ganas Gálata se ve así muy pasguata hoy Hombre, ven, que se anime como si fuera su transmisión en vivo De los miércoles Ahí sí le echa ganas Ahí sí le Se desvive Aquí Hola Ya nomás Miren, ya ven que bonito ya los hice reír Está más bonito que Que todo lo demás Porque además el cuerpo se siente mejor riendo ¿Verdad? ¿Tú escuchas a tu cuerpo? Sí ¿Qué es lo que más nos pide el cuerpo? A ver, ¿quién nos quiere decir? María Comida Eso sí Es los básicos Comer, dormir Comer, dormir ¿Y qué más? E ir al baño Hacer download Dulcecito nos pedirá de vez en cuando Pero también nos pide amor Contacto Porque la verdad yo debo de confesar Que hubo un tiempo en que no le hablaba a mi cuerpo Como si estuviera por allá lejos Si no estuviera conmigo Sí, la verdad que sí ¿Y qué resultó de todo eso? A ver, platícanos tu drama No, pues un problema Y justamente por eso me pareció tan interesante El que hagamos un espacio para hablar del cuerpo Porque muchas veces no le hacemos caso Ahora la intención es escuchar lo que nos está diciendo en cada mensaje En cada síntoma Fíjense que es muy bonito platicar con el cuerpo Y más si lo hacemos en el momento en que nos sentimos más a gusto Más en paz Más tranquilos Porque pues le ponemos atención a nuestro caballito A nuestro vehículo en este mundo material Y esto es de agradecerse Realmente porque puede no gustarnos el juego de separación y todo esto Pero estamos aquí queriéndolo jugar Si no, ya no estaríamos aquí Y el que nos lo favorece es el cuerpo Pero además hay una cuestión muy importante Sobre el cuerpo se ha hablado mucho de distintas formas Los médicos se dedican exclusivamente al cuerpo O sea, profesiones enteras se dedican solo al cuerpo Para que vean ustedes Y se la pasan estudiando años y años y años y años Pero no platican con el cuerpo O lo hacen de modos muy raros Se ponen en un laboratorio Se meten así con dos, tres probetas Le mueven y le mueven Dicen, a ver qué me dice tu cuerpo A ver, sácate unas radiografías Y haz estos estudios Y a ver qué me dice tu cuerpo Cuando tenemos la ventaja de platicar directamente con él Todas las noches ¿Quién platica con su cuerpo? ¿Ustedes lo hacen para empezar? Sí, le damos voz Y sobre todo le hacemos caso Porque si no, pues para qué pedimos esa guía Como siempre No nada más los maestros ascendidos Los ángeles nos dan guía Sino también nuestro cuerpo Porque pues también Ahora sí que nos conoce mejor que nadie Y podemos ir haciendo ese desarrollo de conciencia En una conexión mucho más abierta ¿Pero cómo se platica con el cuerpo? A ver Román, ¿tú cómo platicas con tu cuerpo? ¿O no lo haces? Pues no lo hacía Hasta que empecé Bueno, obviamente Por las cátedras LEMDU Y por lo que vamos haciendo De trabajo en LEMDU Ya lo hago Es más reciente Pero en mi caso Empecé a notarlo Y a verlo Por ejemplo Con problemas en las rodillas Y empecé a indagar Y a buscar Cuál es el problema de raíz Porque si bien Pues vas al médico Y te van diciendo Cómo resolver los problemas O las cosas que traes En realidad No resuelves de raíz El tema Entonces yo empecé A indagar un poquito Por ahí Y en LEMDU Bueno, pues también Vamos viendo este tipo de problemas Y si recordarán Muy al principio En mis cápsulas En la energía unitaria Hablaba, por ejemplo De las enfermedades Que ese ya sería Un siguiente paso De lo que primero Te empieza a decir tu cuerpo Las enfermedades Y las enfermedades En el cuerpo Pues oye Que si vamos a echarle Culpa a algo Enfermedades ¿Tiene el cuerpo Culpa en ese sentido? ¿O qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es el que Sufre las enfermedades Entonces Que se quiere enfermar No estará muy Muy desviado El cuerpo en ese sentido O el cuerpo No tiene que ver con eso Y somos nosotros Los que lo habitamos Los que lo enfermamos ¿No podrá ser algo así? ¿Qué nos dice tu Rosángel? Sí, de hecho Nosotros decimos Que las emociones Son la Lo que callamos Es lo que reflejamos En nuestro cuerpo Si no quiero llorar Me da gripa Si ya me tragué El enojo Ya guardé Todo en el estómago Entonces ¿De dónde? ¿Qué emoción Me estoy tragando? ¿Qué es lo que está Reflejando mi cuerpo? Cuando vemos Las cosas desde ahí Ya vemos Otra perspectiva Que por decir rodillas Habla mucho Como de orgullo De no querer doblegarse Muchas cosas Ajá Ser flexible Pues viene mucho Para qué sirve cada cosa Entonces si lo escucha A mí de repente Sufría mucho de la columna Yo decía Ya bajé de peso Y otra vez me duele Y era mucho ese sostén económico Más bien Tenía miedo Y cosas así Ya cuando lo empecé a trabajar Ya dije Bueno Ya se me quitó Automáticamente Todos los dolores De la espalda Y cuando empiezo Otra vez con miedos Ahí van otra vez Los dolores Ajá Ya empecé De nuevo Hay personas Que han estudiado Al cuerpo Buenamente Y no solamente En probeta O en Sáquese esta radiografía Hágas estos estudios Y hable con su cuerpo Y su cuerpo me dice Que está muy bien Entonces No ande chillando Que no le pasa nada No Sino que dicen Las emociones Tienen mucho que ver Efectivamente Y si se caen los cuarzos Más tiene que ver Porque eso quiere decir Que no están poniendo atención No era cuarzo No era cuarzo Era la tapita de mi agua Bueno Ah no Entonces sí Sí que los tiran Vamos Sí que los tiran Pero hay personas Que le ponen atención A las Maneras en que el cuerpo Trata de estresarse Y Es que Las emociones Tienen mucho que ver ¿Ya? Con los cargos No Tú Según yo Es el de Henry Sí Es el falso Pero bueno Retomando un poco También Si vemos que El cuerpo Como dice Un curso de milagros Es algo neutro Es una herramienta Que nos ayuda a ver Lo que está pasando A nosotros Ahora sí que Los síntomas Justamente Es darle voz De una manera No tan benévola A nuestro cuerpo Porque ya nos está dando Indicaciones de Es por aquí O no Es por aquí Y vamos haciendo Ahí un movimiento Pues de conciencia Esperemos Porque muchas veces A Ana Me tomo esto La pastillita Que se quite el dolor Y ya no le ponemos Más atención Pero no Siempre hay que ir Más allá Eso es lo que proponemos ¿Ya se me escucha Un poco mejor O todavía no? Ya Totalmente Qué bueno Porque estábamos viendo Ven lo que digo Se tiran las cosas O los micrófonos Fallan Y esas son señales Que se reciben De lo que está Ocurriendo Y el cuerpo También es así Todo el tiempo Nos está dando señales Acerca de una cosa Y de otra Hablamos de las emociones Y en ese sentido Hay personas Que han estudiado Mucho al cuerpo Desde el punto de vista De las emociones Y hasta libros Han hecho En donde se nos dan Indicaciones acerca de ¿Qué podría estarte pasando Cuando te duele Como decía Rosángel Las rodillas? Pues podría ser Una cuestión de orgullo Que no doblegas ¿Qué podría pasar Cuando te duele Por ejemplo El estómago? Pues a lo mejor Un coraje Y decimos mucho Nosotros en México La palabra entripado Cuando se entripa Uno quiere decir Que se guarda Uno un coraje Y en las tripas Siente uno Un dolor muy feo Con el estómago ¿Verdad? Y así Yo recuerdo Que por medio De nuestras páginas Nuestro auditorio Nos ha estado preguntando Constantemente Al respecto de eso Que ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Qué me está pasando? Me acuerdo Que a Román Al principio Sus seguidoras Le preguntaban mucho Sobre eso ¿Verdad? Te preguntaban mucho ¿Qué significa Que mi cuerpo Me indica Que a mí Me da artritis? Y Román Se hacía unas pelotas Porque decía ¿Dónde saco yo Esta información? Lo agarraron De doctor Fíjense usted Nada más O de Guía conocedor De todo esto Y lo bueno Es que por eso Lo comento Hay información Afortunadamente Al respecto ¿Y cómo salías tú Del De lo que te preguntaban? ¿Cómo les dabas Esa información? Bueno Primero Llegaba yo A la Más grande Fuente de sabiduría Que hay en el planeta Tierra Que es el profe Que tenemos Aquí en Lemdu Y bueno Hay diccionarios Y hay una serie De cosas Pero Si bien Nos dan una guía La verdad Es que tiene Mucho que ver La verdad Es que en Lemdu Vamos aprendiendo Mucho Y en eso Henry Nos ha ayudado Muchísimo Y es Identificar Primero Si por ejemplo No es lo mismo Una tipo de dolencia O enfermedad En hombre Que en mujer Y si es de un lado O del otro Es decir Si es izquierdo O derecho Llegamos a interpretar Mucho que el lado izquierdo Es el femenino El derecho Es el masculino Si pasa En ambos lados Por ejemplo En ambas manos O en ambas rodillas O si eres mujer Y te duele O la dolencia Es del lado derecho Entonces Esas interpretaciones Nos ha ayudado muchísimo Henry A poderlas interpretar De manera correcta Y por lo general Bueno Pues Mucho de lo que Identificamos En aquellas ocasiones Que me preguntaban A mí Pues era sobre todo Negación de la feminidad En grandes términos Fíjate Qué cosas nos pueden llegar Enfermar Y causar en nuestro cuerpo Malestar Negaciones Yo creo que todo En el cuerpo Que se afecta Que no funciona correctamente Es negación de algo De energía Que no circula Por ejemplo Negarle a la energía El paso correcto Desde la cabeza Hasta los pies Para que tengamos Una circulación correcta No solo de sangre Sino de emociones De energía De pensamiento libre De alegría De gozo Y demás ¿Verdad? A ver Galas Está muy calladita ¿Cómo has enfrentado Tú esa situación? Esta cuestión De los cuerpos Que de repente A las chicas Por ejemplo Les suele doler Mucho la cabeza Ese es casi como Un mal común Entre las chicas ¿Qué hacen las chicas Para que ya no les duele La cabeza? ¿Se toman una pastillita Y ya con eso? ¿O qué pasa? ¿Cómo la haces tú Galata? Pues miren Hay diferentes alternativas Definitivamente El llevar la situación Únicamente a lo alópata Es muy limitado Cuando nosotros Estamos en este Proceso espiritual Descubrimos Que cuando tenemos Mayor alegría Mayor entusiasmo Etcétera Muchos de los dolores Se alivian Pero aparte Inclusive Si lo llevamos A la Por ejemplo El momento De más éxtasis Pues es un orgasmo Entonces Muchas veces Inclusive Cuando revisamos En los libros Cuando hablan Ah es que una persona Tiene migraña Ah es porque Hay una necesidad Del cuerpo De dar ese estallido Ese plenitud Pero al haber Ese bloqueo Pues se queda Solamente en la cabeza No se No se logra Vivirlo Entonces Cuando nos hablan De esos momentos En que estamos En nuestro periodo O demás cosas Dicen Bueno pues al contrario Ten contacto Contigo misma Para que de esa manera Se haga esa liberación Y pues recordemos Que al final de cuentas Pues estamos aquí Para estar bien Para estar felices Y pues ustedes saben Que cualquier persona Después que tiene Una relación sexual Ya sea Con uno mismo O con otra persona Pues hasta Brilla la persona Entonces Es una manera De Y el problema O el detalle Está en si están Abiertos o no Pero bueno Ese ya Pero de que sirve Sirve E inclusive Pues como bien Decíamos Existen diccionarios Inclusive Cuando vamos Conociéndonos A nosotros mismos Vamos viendo Que el cuerpo Mismo Es un mapa Si lo queremos Ver así Inclusive Si lo relacionamos Con los chakras Entonces pues Si vamos Al chakra De la coronilla O al tercer ojo Ahora sí Que está relacionado Con la parte De la cabeza Que es lo que Nos está mostrando Que tenemos Que ver Más allá Y que muchas veces Vamos cerrando No, no, no Eso no quiero O vamos muy En nuestro mundito Y pues por eso Muchas veces Se ve ahí Como que la relación Con otras personas Así como Ok, no Eso no Eso no tiene que ver El Pues el aceptar Las relaciones O pues llevarlo A un siguiente punto Pero si vamos Escuchando al cuerpo Sea nuestra dolencia Que tengamos Vamos a permitir Que el camino Sea más abierto Que vayamos fluyendo Inclusive pues Aceptando estas herramientas Ya nuestro público También está Comentándonos Acerca de ¿Por qué llega Cierta dolencia A mí? Y pues eso Es lo que siempre Vamos viendo Porque Pues la verdad Es que nadie Nos enseña A ver Más allá De la dolencia Física Así de Ah, sí Pues me lastimé El brazo Y pues fue un accidente No, nada Tiene que ver Con lo que está Pasando en mi vida O me lastimé Un pie Me aluxé Un pie Y nada Tiene que ver Con lo que estoy pasando Que no quiero avanzar O que no quiero hacer Siempre son llamadas De atención Que el cuerpo Lo resiente Entonces también Hay que ponerle atención Y agradecerle Todo ese espacio Regresamos Parece ser Anda aquí El cuerpo De la computadora Anda rezongando ¿Qué querrá decir? Fluir Y no salirse Hay que invitar A los auditores también A que se comunique Con nosotros Sí De hecho ya está Ya hay algunos comentarios Y saludos Ay Que parece que los Vamos mencionando Con todo el perrito Ladrador Que anda por ahí Bueno Nos manda Saludos María del Carmen Desde Argentina Adriana Belenda Magui Lara Desde California María del Carmen Nos dice que Pues nos pide El cuerpo Que lo escuchemos Edith Carpio También nos manda Saludos Y María del Carmen Hace un comentario Dice El cuerpo nos pide A través de las enfermedades Que equilibremos Nuestra mente Lo no dicho El resentimiento La no aceptación De determinadas situaciones Querer resolver todo Solo las exigencias Se hace uno mismo Etcétera Se expresan A través del cuerpo Enfermándose Y Angélica Le pedí Angélica María Curi Hizo una pregunta La verdad es que Dos o tres palabras Se cambiaron Y no le entiendo La pregunta Entonces Le pedí que si Nos podía volver a hacer Ahí la pregunta Porque no Justamente La dolencia Que quiere que se le resuelva Son las palabras Que se cambiaron Bueno Se entendió La dolencia En la espalda baja Bueno A lo mejor ya nos quieren Ahorita consultar Sobre sus dolencias Para que les demos Una pista De por dónde va la cosa Quisiera yo decirles Algo al respecto Si me permiten Fíjense ustedes Que el cuerpo Habla claro Y fuerte Y si nosotros Tenemos un conocimiento De la estructura Del cuerpo Energética No solamente Dónde está El hígado Dónde está El páncreas Dónde está El estómago Y esas cosas Los órganos Sino la estructura Energética del cuerpo Los chakras Por ejemplo Y la función De los chakras Vamos a tener Una pista Muy grande Dado que el cuerpo Te da una señal Dice ¿Me duele el hombro? A ver El hombro está ¿A qué nivel del cuerpo? A nivel alto ¿Verdad? Y normalmente Con los hombros ¿Qué se hace? ¿Qué se usa? No cargas tu mochila En el metro Te la pones Acá con tu mochilota Andas cargando Con el hombro ¿Verdad? ¿Qué te indica Un dolor en el hombro Mayuritsi? Estamos cargando Algo que no es nuestro O que sí es nuestro Pero viéndolo Literalmente Como una carga Un peso Como el pipila Les digo yo Que vamos cargando Algo extra Inclusive Cuando hacemos Trabajos De meditación De cortes De liberaciones Es que fue Como si me quitara Un gran peso De encima Una gran mochila Con piedras Y pues muchas veces Así vamos Con preocupaciones Encima Nuestras Inclusive De otros Y entonces Si tenemos Una dolencia En determinada parte Del cuerpo Hay que ver Qué chakra está cerca En qué zona está Y entonces Vamos a dar cuenta De qué es lo que Probablemente Este pasando Que no estamos Llevando a cabo Correctamente Por ejemplo A alguien le duele El pie gordo Del dedo derecho Pero le duele O sea De ver al siguiente Que le pica Y que hagan de cuenta Que lo picó Una abeja Y no se lo quita Con nada ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podríamos Indicar allí? Ahí también está relacionado Pues justamente Con el pie Avanzar En sí El pie Y pues ya Se lo llevamos A los deditos También habla La del sostén Porque la verdad Es que Pues sí Dan equilibrio Entonces Es qué tan Equilibrados Está nuestro Está nuestro sostén En el mundo Y pues Cómo estamos nosotros Queremos dar Esos pasos adelante O no Nos negamos Y mejor me quedo aquí Rígido Inclusive Hablando Hablando del dedito Gordito De acá Si nos ayuda A tomar las cosas Y en el otro dedito Pues si nos ayuda A arraigarnos Aunque digamos Ay no No hace diferencia La verdad es que sí Y hay otra cosa El equilibrio El equilibrio Sí Hay otra cosa Que el cuerpo También Es tan sabio Y tan está marcado Por lo que Lo está ocupando Que es el alma El alma que se metió Al cuerpo Que dado que el alma Es el cúmulo De todas las encarnaciones Que hemos tenido Entonces cuando encarna En un cuerpo Y trae su plan de vida Se irradia en él Y entonces Lo carga el cuerpo Con las emociones Que no ha resuelto Con los problemas Que no ha cargado Consigo en solución Y el cuerpo Queda entonces Pues ahora sí Que cargado De esa forma El cuerpo En determinados momentos También puede estar Indicando dolencias Que se generaron Como un problema De otras vidas Sí Y esto no lo ve La medicina alópata Ni siquiera considera La posibilidad De que existan Otras vidas ¿Verdad? Pero cuando vemos Las alternativas De expresión del cuerpo Que son energética Mental Emotiva Biológica Energética Y de otro tipo Pues entonces Nos vamos dando cuenta De que Cada expresión del cuerpo Es una manera De comunicarse Con nosotros Los que lo habitamos Para decirnos Oye Tú vas a estar Muy contento En el mundo Pero mira Cómo me tienes Y no me oyes ¿Verdad? Ni platicas conmigo Ni me acaricias Ni nada de eso Bueno pues entonces Déjame Ahí me expreso Ahí te voy Pácatela Si de repente Nos duele algo Un dolor de caballo Que te entró fuerte De repente ¿Por qué será? A ver Calambre Calambre por ejemplo Entonces Lo que estamos proponiendo Con este programa Es que escuchemos Al cuerpo El cuerpo Tiene distintas formas De expresarse Acabo de hacer Una lista rápida De las distintas formas En las que se puede expresar Y así vamos a tener Una vida Pues mejor llevada Con nuestro vehículo Para ello Que además Hay cuestiones Que son de revelación Por ejemplo El curso de milagros Habla sobre el cuerpo Y dice que El cuerpo es neutro Es decir Que el cuerpo No viene De suyo Así Suyo 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 Ni enfermo Ni nada Al nacer Que más bien Es el plan de vida Que trae el alma La que Al querer entrar En un cuerpo Y mientras está generando Elige A un cuerpo Que a lo mejor Genéticamente Tiene una dificultad Porque heredó De su padre o madre Algo El cuerpo Que está siendo generado Y el alma Elige Vivir en ese cuerpo Porque va a reflejar De una forma Una situación Que le va a ayudar A resolver Una situación Que ella quiere resolver Desde otras vidas Pero el cuerpo En sí es neutro Si le permitimos Al cuerpo Le damos respiro Y demás Y hablar Y nos comunicamos Con él Y le damos Su espacio Y su tiempo Y su forma El cuerpo Solito Se recupera Parece increíble El plan de vida El karma Que se tiene Y demás Son amplitudes Que abarcamos Que nos dicen Mucho más rápido Del cuerpo Que está ocurriendo ¿Ustedes se afiliarían A esa idea De ver al cuerpo Más ampliamente? Sí De hecho Desde que estamos Ya en Leudo Ya lo vemos De esa forma Cuando llegas ahí Inclusive A mí me tocó Conocer Precisamente A un doctor Que tuvo la oportunidad Aparte de sus estudios Aquí en México En el Politécnico También tuvo la oportunidad De estudiar En la India Y él me sorprendió Cuando llega Y dice ¿Sabes qué? Nosotros los médicos Solamente somos sirvientes Y sirvientes del cuerpo Porque solamente Le traemos elementos Para que el cuerpo mismo Se vaya sanando Porque tiene ese poder De sanación Francamente Cuando yo lo escuché Dije Maravilloso Es un cambio total De perspectiva Y eso ha permitido Que él me comentaba Enfermedades supuestas Que son incurables En la India Son curables Y es cuando Se logra esta amplitud De ir más allá De lo establecido Donde empiezan A suceder estas cosas Que para la mente Solamente apegada Al mundo De lo aparente Donde nos vemos Como pedacitos De carne Nada más Se amplía Y entonces Hay soluciones Y se lleva A esos propósitos Más altos En donde la persona Logra La naturaleza De estar en equilibrio En salud Mencionaba yo Que No, dime Por favor Tú Que también Tiene mucho que ver Lo que está hablando Galata Acerca de los pensamientos Que vamos teniendo Entonces si nosotros Decimos Decimos lo que sea Pero generalmente No es tan benévolo Y hasta que Empezamos a pensar Ay, ¿qué me estoy Diciendo a mí misma? ¿Qué me estoy decretando? Ya cuando empezamos A darle esa vuelta Y decimos Ah, ok, ya Me voy a enfocar Pero antes Le echamos mucha basura Nos echamos mucha basura A nosotros mismos Inclusive a otros Y pues ya Ese pensamiento Eso que estamos diciendo Se ve afectado Pues en las acciones En lo que pasa afuera Y también en nuestro cuerpo Entonces Partimos de lo que Siempre decimos De todo parte De un pensamiento De unificación O de dualidad De verlo enfermo O de verlo sano Entonces si Por ejemplo Pues ahorita Como estamos encerrados O pues ya Cada quien Como esté Sobrellevándolo Pero ya vemos En un proceso De pues empezar A sentirnos más fuertes E ir desarrollando Más defensas Pero pues Sobre todo Partiendo de ese Cambio de pensamiento Y ayudándolo A través quizá Del ejercicio De la alimentación Pero todo es global Y pues empezando Desde ese cambio De pensamiento Ahí sí ¿Sabes yo? Como por comentar La cuestión de que Estos autores Esudos Que han investigado A cuerpos Más ampliamente Con otras perspectivas Han escrito libros Muy Buenos para ser leídos Y tenerlos como En casa Para consulta Y Yo no recuerdo Los nombres exactos Pero Estoy seguro Que alguno de ustedes Sí recordará El nombre exacto De alguno de esos libros En diccionario Por ejemplo Las enfermedades No sé qué A ver ¿Quién se recuerda Un título para recomendarlo? El leccionario De las emociones Mira La enfermedad Como símbolo Tiene ahí Gálata A ver De quién es Permíteme tantito Vamos con Gálata Porque ya que lo mostró Pues que se muestre A ver Muéstralo bien Ahora sí Perfecto El autor ¿Quién es? Más abajito Más abajito Más abajito Ahí está Rudiger En alemán Parece ser La enfermedad Como símbolo Bueno Ahí está una recomendación Porque La enfermedad No se ve más Como un símbolo De algo Efectivamente No es nada más La afectación del cuerpo Sino que el cuerpo Está simbolizando Algo que está ocurriendo Así que Vamos a ver Como recomendación May ¿Querías decir otro? El de Luis Hey De Tú puedes sanar tu vida Ese es como un básico La verdad es que Nos habla justamente De esto que estamos Platicando acerca De pues sobre todo Cómo lo vivió ella Porque ella pasó Por un cáncer Pues tenía que ver Con la zona De los genitales Porque pues ella pasó Ella pasó Por un proceso De abuso sexual Entonces Pues justamente Hablamos de eso Los pensamientos Que tenía Las emociones Que tenía contenidas Se da cuenta De que Lo tiene que resolver Pues ahora sí Que lo hace De manera holística Desde la parte Médica Pero también Desde su cambio De pensamiento Y logra sanarse Por eso comparte Todo ello Bueno pues ahí Tenemos dos referencias Que les pueden servir Para que los tengan En casa En sus libros Y están accesibles De alguna forma Eso lo recomendamos Para que comiencen A tener un cambio De perspectiva Con respecto A su propio cuerpo Que lo vayan viendo Como que tiene También otras Maneras de mostrarnos Por qué le pasa Lo que le pasa Y no nada más Con el doctor alópata O con algunos Otros tipos de doctores Si hay que consultarlos Si tú crees en eso Consultalos Pero aparte No te viene nada mal Conocer más De tu cuerpo Porque a poco Tú nada más Eres una persona Planita Que se enoja Por lo mismo siempre ¿Verdad que no? Te enojas Por distintas cosas ¿Verdad? Y por distintas personas Que te provocan El enojo O por ti misma Entonces Vamos a verlo así Los libros Y el cuerpo Nos dicen más No solo desde una línea Sino desde Una totalidad Vamos a ir al corte Ya nos vamos a ir Y vamos a disponerle A nuestra auditoria Que nos escriba Vamos a hablar también Con un maestro Regresando Y vamos a seguir Hablando con el cuerpo ¿Tú escuchas a tu cuerpo? May Vamos Sí Y ahorita regresamos Aquí a nuestro programa Conciencia de Unificación Recuerden Solo aquí Por ADR Networks Activando tus sentidos Activando tus sentidos Hola, hola Ya estamos de regreso En nuestro programa Conciencia de Unificación Y hoy estamos hablando Acerca de Escucha a tu cuerpo Ustedes lo escuchan O apenas se enteraron De que podemos Escuchar a nuestro cuerpo Y que nos habla De diferentes maneras Puede ser algo Más benévolo Ya cuando de plano No hicimos caso Llegan las enfermedades O inclusive ciertos Accidentillos Pero pues por eso Hay que poner atención Aperturarnos A ver más allá A percibir más allá Y hacer esa conexión Con nuestro cuerpo Que es un muy bonito Vehículo Que siempre nos acompaña Entonces hay que darle espacio También Sí, hay que darle tiempo Y oírlo Y acariciarlo Vamos a ver si Alguno de nuestros Queridos Ollentes Videntes Que nos están viendo Personas Del auditorio Nos escribió O nos comenta O nos dice algo ¿Tienen ustedes a la mano Algo de eso? Sí, bueno Nos han estado Recomendando Algunos de los libros El de Luis Hey Que ya comentó May María del Carmen Fernández Nos dice que también está Las cinco leyes biológicas Y la nueva medicina Del doctor Hammer De Andrea Tadey Y ¿Quién más? Que hay un mensaje Me dio grande Dice Le doy gracias Por todo lo que hacemos En el día Y cuando me levanto Paso por el espejo Y nos digo Qué bonitas somos También nos pido ayuda Y nos doy energía Y nos pregunto ¿Qué queremos hacer O comer también? Y en la noche Al finalizar el día Les tiro Y le doy masajitos Ah, pues muy bueno Muy buena técnica Qué bonito Qué bueno Y le hablas bonito Y le dices Oh, y te quiero mucho Y eso, ¿verdad? Chiquita babe Oscar Morales Nima También nos comenta Que dice Buenas noches Y la práctica De hipnopedia Reprogramar el inconsciente Ayudaría a cambiar Los sentimientos Pensamientos Y por ende También ayudaría A mejorar la salud De nuestro cuerpo La pregunta sería Si estamos de acuerdo Con esta práctica Déjame comentar Algo al respecto Estamos de acuerdo Con cualquier práctica En la que le pongas Atención al cuerpo Funcione Y el cuerpo Funcione mejor Ahora Necesitamos Ciertas complejidades En la práctica Para lograr eso O no Porque nosotros Somos muy De la idea De que En buena medida Y si lo haces Constantemente Y si lo empiezas A llevar A lo largo De mucho tiempo Con tan solo Hablarle bien A tu cuerpo Con tan solo Acariciarlo Con tan solo Cuidar tus emociones Con tan solo Darle de comer De mejor manera Y a sus horas Con tan solo Entender que Tu cuerpo Si se expresa Y ponerle atención En ese sentido El cuerpo en sí Tiene un cambio Sustancialmente Hacia la mejoría Si hay casos En los que Ya el cuerpo Ya está medio Deteriorado O ya tiene Una enfermedad O ya tiene Un bloqueo fuerte Entonces quizás Si haya necesidad De aparte De esto que decimos Ponerse en contacto Con algún especialista De algún tipo En el que tu confíes Que tu le veas sentido Y tratarlo Desde esos puntos De vista Y resultarán Probablemente Si resultan bien Maravilloso Ahora ¿Qué vas a hacer A partir de ese momento? ¿Ya se sanó tu cuerpo? ¿Ya se te sirvió La hipnoterapia O terapia O esto? Perfecto Ahora ¿Vas a seguir Con eso todo el tiempo Con la hipnoterapia? Yo creo que no es tan práctico ¿Verdad? A partir de ese momento Lo que Lo que estamos sugiriendo Es lo que Pues podría funcionarte De siempre Porque hay dos cuestiones Está la cuestión De sanar al cuerpo O de atenderlo Cuando ya dio Signos de que está mal Y bastante mal Y la otra Cuando todavía No los da Y tú le das Toda la atención Que requiere Le pones El cariño Que necesita Lo dejas Que se expresa Te das cuenta De lo que está expresando Buscas Qué quiere decir A lo mejor Haces distintos Movimientos de un tipo En donde lo quieres En donde lo quieres entender Y lo empiezas a entender Y cuando lo logras Entonces ya tienes Un movimiento De tu cuerpo En donde Ya lo estás atendiendo Y esto es Medicina preventiva Como le dicen también Le estás dando La oportunidad al cuerpo De que funcione mejor Sin que dé todavía señales De alarma De algún tipo Así que bueno En este programa Lo que queremos Es sobre todo Enfatizar eso Porque ya con cuerpos Dañados Pues sí Hay muchas Terapias y demás Que pues Háganla si quieren Si confían en ellos Si son personas profesionales Quieren lo hacen Y demás Pues háganlo Y ponganle atención A lo que ustedes confíen Pero nosotros Vamos atendiendo Hacia Desde el principio Siempre has escuchado A tu cuerpo Siempre le has puesto La atención De todo lo que requiere Siempre te has dado cuenta Que el cuerpo También tiene Maneras de expresarse Que no son solamente Por medio de análisis Clínicos y demás Porque si no Empieza a poner atención Y de ahí vamos a ver Qué más resulta Para tu vida Si mejora o no Nosotros creemos Que sí mejoraría Y la verdad Es que también Como mencionábamos Henry En un principio La risa También nos ayudó mucho A subir nuestra vibración En general Inclusiva cuando nos reímos Aunque nos dola algo Se nos olvida Y ya cuando Llega quizá Esa zona Donde nos dole Ahí sí Ya me acordé Que me dolía Pero pues no Realmente nos ayuda A ir más libres Ir más sanos Porque las personas Que son más serias Incluso muchas veces Se enferman más No siempre Pero pues tiene que ver También con Qué tipo de pensamientos Vamos teniendo Alimentación Ejercicio Entonces pues sí Hay que darles Y hay que darle ese apapacho Bueno Si no hay más Del auditorio Quizás podríamos Consultar también Directamente Con algún maestro Que sepa de estas cuestiones De atender al cuerpo ¿No creen? Y creo que hay bastantes maestros De ese tipo ¿Verdad? Sí Están platicando Que podría ser también Yogananda Hablando de estirar el cuerpo De estirar el cuerpo Y el maestro Hilarión También Y el arcángel Rafael Hay muchos maestros Pues así Vamos Vamos con Yogananda primero ¿Sí? Maestro Yogananda Qué bueno que está con nosotros Qué alegría Miren ustedes Aquí estamos nuevamente Platicando Y alrededor De lo que es el cuerpo Maestro Yogananda Qué atención Es la primera Que demanda el cuerpo De parte de nosotros Los habitantes Del siglo XXI En la Tierra Dice que ahorita Tiene que ver mucho Con el estrés De que tenemos esa Tensión a cada rato Acerca de cómo deberíamos De hacer relacionarnos Y pues las demandas Inclusive Bueno demandas En cuanto a que se requiere Mucho tiempo Esfuerzo Hacia la parte económica O pues hacia Tengo que dejar Esto perfecto Y ahí nos vamos Entonces hay Muchas cosas Que nosotros Tenemos que ir Trabajando Y sobre todo Aceptando Que se puede hacer De una manera Diferente Y expresándonos Justamente En esta expansión Tener más certeza Y fortaleza En lo que va Llegando Hacia nosotros Y esta certeza Y fortaleza Maestro Tiene mucho que ver Con la emotividad ¿Verdad? ¿Qué es recomendable Entonces para ser Emotivamente El mejor dueño Del cuerpo Que se habita Dice que cuando Nosotros estamos En conciencia Abiertos Y sobre todo Teniendo claridad Acerca de Lo que va Llegando A nosotros A nuestra vida A nuestro cuerpo Que ahí Las cosas Empiezan a Reestablecerse O hacerse En una manera Mucho más amplia Que tiene que ver Con lo que Nosotros tenemos Como Conocido Como alma Inclusive Esa La expresión Desde la Personalidad Para ir dando Estos pasos En conjunto Y pues no solamente Vernos con ¿Qué yo hago? Y pues a ver ¿Qué pasa? Sino tener claridad Acerca de Hacia dónde vamos Y cómo vamos Dando los pasos Cómo es que Nos van ayudando Maestro Cuando Cuando su maestro Le dice Te vas a ir a América Y vas a llevar Una tarea Por delante Que tú vas a sacar Dar a conocer En todo ese continente Y a esa civilización Occidental Lo que nosotros Ya sabemos Y conocemos Acerca de Muchas cosas Que tienen que ver Con el alma Con el espíritu Pero también Y sobre todo Con el cuerpo Usted Se preparó Especialmente Para llevar A América Desde donde estaba usted O traer a América De donde estamos nosotros El conocimiento Del yoga ¿Verdad? ¿O no fue así? Sí Dice que realmente Tuvo que prepararse Más Para saber Cómo abordarlo Con un tipo De sociedad Más cerrada Porque de alguna manera Ya trabajarlo Con La India Dice Pues ya están Más abiertos Ya tenían Una visión Más amplia De lo que es El cuerpo De lo que es La meditación De cómo se va Desarrollando Junto con Los movimientos Que pues en ese entonces Era el Kriya Yoga Y cómo se empezaba A desarrollar Esta técnica Para empezar A purificar El cuerpo Y tener Una gran amplitud En todo lo que llega A nosotros Que pues es necesario Ir dando Este paso adelante Pero sobre todo Ir teniendo La conexión De corazón Para que Pues el camino Se abriera Dice Pero realmente Dice Yo me negaba A realizar Esa tarea Dice Yo me quería Quedar en mi lugar En mi ciudad natal Y Bueno En su lugar natal Y pues ahí Compartir con los que Pues ya estaban Más Llegados a él Que pues podía Compartir Abrirse más Dice Que ir a abrir Camino Y que ya sabía Que no me iban a entender Que había Demasiados Obstáculos Pero pues Dice que aún así Pues hizo lo que El maestro le dijo Y pues ahí está El resultado Que es esta apertura Y la aportación Del yoga De este lado Del mundo Además ahí nos está Dando una lección Muy grande Que es Confiar en la guía Y seguir la guía Indique lo que indique Porque pues Por algo es guía Y está habiendo Misiones de vida Y está habiendo Cuestiones de ese tipo Maestro Cuando llega usted De América Empieza a hacer Su conocimiento extensivo A quienes lo quieren Escuchar Porque desde el principio Yo me enteré Que muchos quisieron Escucharlo Tuve usted Esa buena fortuna O esa buena ayuda Del cielo Como la podamos ver Y del mundo También Porque hubo Pilantro Porque incluso Le dieron a usted Un apoyo económico Bastante sustancial Pero cuando llega usted Y se encuentra Con esa Llamémosle así Masa de personas Que no entienden Realmente Que les va a hablar Tienen quizás Alguna idea ligera De algún místico Extraño Que llega vestido De otra forma Y demás Quiero dirigirme A la primera ocasión Que usted se dirige A ellos No sé Parece ser Que fue una conferencia Una plática En algún teatro En algún lugar Tal vez ¿Qué notó Cuando usted Empezó a expresarle Este grupo de personas Que probablemente No sabían mucho De lo que les iba a expresar Cuando les habló Acerca de El yoga El beneficio Del yoga Para el cuerpo mismo Para el alma Para la vida Es decir Vamos a hablar Del cuerpo En particular Del cuerpo ¿Qué notó usted? ¿Dificultad en ello? ¿O Se empezó a asumir Esto como No solamente una novedad Sino algo valioso De suyo? Dice que en un principio Dice Comenzando todo esto Dice Era difícil Porque había muchos Tecnicismos Inclusive Que pues ellos No comprendían Y que de ahí Se fue dando A la tarea De irlos Transformando A pues algo Que todo el mundo Comprendía Que pues Él también le enseñaba A otras personas A niños Pero pues Que inclusive Era diferente Porque pues Ellos ya tenían Otra formación Y pues no Como Como pasa Aquí en Occidente Si Es decir Yo me acercaba A hablar Con algún niño Allá Pues ellos mismos Ya comprendían Un poco Acá Dice El primer obstáculo Fue ese Que no entendieran Más allá Era algo Demasiado abstracto Que pues No veían La conexión Si había Había otros Que ya tenían Por lo menos Un pequeño avance Acerca de Lo que es la energía De cómo influye En nuestro cuerpo Y cómo Un movimiento físico Ayuda A conectar Con la conciencia Y a ir teniendo Más fluidez Entonces Íbamos Por procesos Pero que sí Había muchas Personas Que ya estaban Más abiertas Y justo a ellos Se iba dirigiendo Con la intención De ir clarificando Qué es lo que Yo les puedo Compartir Y pues muchos Se iban abriendo Inclusive lo aceptaban Como maestro Que la verdad Eso a él Les sorprendió Mucho Que desde un principio Hubiera personas Tan abiertas Y que Tan receptivas Y que resonaban Con lo que Él compartía Entonces Es que él decía Bueno Pues yo no sé Qué es lo que va a pasar Aquí Pero pues ya estoy aquí Y pues yo hago Lo que esté en mis manos Para que ellos Obtengan la ayuda La guía Y pues que de ahí Se empieza a dar Un cambio más global Y pues que así Fue fluyendo Y que afortunadamente Muchas personas Se aperturaron Se inscribieron Se acercaron Y Y ese ya Después empezaron A juntarse Otras situaciones Pero que Siempre fue Con la intención De ir ayudando A la gente Para tener Esta conexión Con la divinidad A través del Freya Yoga ¿Y qué consejo Nos puede dar A los seres humanos Del siglo XXI El planeta Tierra Para que Escuchemos al cuerpo ¿Qué práctica Nos recomienda O qué ejercicios O qué Método O qué manera De hacer cada día Para escuchar Al cuerpo Y estar atentos A ello Para saber Responderle bien Al cuerpo Dice que Nos ayuda mucho La respiración La meditación Que en general Si vamos La meditación Como este hilo De conexión Con la divinidad Podemos Irla expandiendo Inclusive Porque Lo Obtenemos No solamente Desde la inhalación Desde el oxígeno Sino también Desde la coronilla Desde el prana Que va fluyendo En todo nuestro cuerpo Y que va teniendo Acceso A diferentes puntos Si nosotros Empezamos A expresarnos Desde el amor Incondicional Y vamos Haciendo Un contexto Mucho más abierto En todas las relaciones Vamos teniendo Más fortaleza Expansión Y pues Que sobre todo Empezamos a tener Más fuerza Más certeza Y Pues que vemos Que las cosas Van cambiando Se van transformando Ante nosotros Y dando Un siguiente paso Bueno no sé Si mis compañeros Aquí en el panel Quieren hacerle una pregunta Al maestro Yogananda Si es así Es el buen momento Adelante Maestro Yogananda Nos comentó Que bueno El yoga En principio Es sobre todo Para trabajar La purificación En el cuerpo Pero vemos Que además Hay mucho más beneficios Como la Flexibilidad Hay hasta ejercicios De estiramiento Y demás El propósito Era Solo la purificación O hay Otros propósitos Como esto De por ejemplo Lograr esta flexibilidad Realmente El Kriya Yoga Lo que buscaba Era la conexión Directa Con la divinidad Que ayuda mucho Los movimientos De flexibilidad Porque justamente Hablamos de ir Liberando nuestro ego Es de que A pesar de que Pues son movimientos Que pues ahora Se ha desarrollado Hacia otras técnicas Que en ese momento Estaba muy ligado A técnicas De respiración Que permitían El desarrollo Personal Y que hacía Un desarrollo Mucho más amplio En conjunto Es decir La parte personal El cuerpo Mismo Inclusive El trabajar La mente A callarla Para empezar A escuchar Algo más Que nosotros Mismos Porque nosotros Somos muy Escandalosos Entonces Hay que llevarlo A un siguiente paso Exactamente Bueno Nosotros Como humanidad Sí La mente Pero La esencia No se expresa De esa forma Es decir No se expresa Desde el corazón Y justamente Ahí es a donde Queremos llegar Y pues los procesos Del cuerpo Justamente Son esos Procesos Pasos Que nos permiten Llegar hacia Un propósito Más alto Y la siguiente Pregunta Sería Perdón ¿Tienes alguna Continuación De la pregunta? Adelante Sí, sí, sí Si por ejemplo Estos movimientos Que se hacen En el yoga Tienen algo que ver Con la geometría Sagrada Por ejemplo Dice que Sí lo podemos Ir relacionando Así Sobre todo Porque nos ayuda A conectar Con los cuatro Elementos Pero Más con La respiración En que En sí La técnica Está más Ligada Hacia la respiración E ir haciendo Un contexto Más amplio Acerca de Dice Las técnicas De yoga Como ahora Lo conocen El Kriya Yoga Dice que Ya realmente Ahorita tenemos Muchas técnicas Pero que Muchas veces El propósito Que tenemos Es el estiramiento O Voy a relajarme Y perdemos El enfoque Más amplio Que justamente Es Liberar De Liberarnos De El ego De ese Pensamiento De separación Listo Muchísimas gracias Maestro Yo quiero enfatizar Lo que acaba Decido usted Maestro Hay muchas técnicas Ciertamente Nos acaban de Preguntar De una muy Específica Nosotros En este programa Y no sé Si usted Lo comparte Esta idea Pero Vamos con La idea De que Si bien Hay muchas Técnicas Hay Cosas Fundamentales Que hay que Atender Para que Cualquiera De esas técnicas Funcionen Bien O Funcionen Aún Mejor Y una De las Más Importantes Si no La más Importante La acabo De mencionar Todo se Trata De liberarnos Del pensamiento De separación Que es el Que no solo Crea los cuerpos Sino que además Los enferma Ya sé Muchos no van a Entender esto De que yo Dije De que Crea los cuerpos Pero eso es Para otro Programa Lo podríamos Tratar Pero ahorita Lo expreso Simplemente Pero sobre todo Ya que está El cuerpo Allí Liberarlo De cualquier Tensión De cualquier Polaridad Encontrada Que batalle Contra sí Y contra sí Misma Digo porque es Dentro del cuerpo Y demás Y cualquier Emoción Que derive En algo así Pero sobre todo Pensamiento De separación Acabar Con el ego ¿Qué recomendaciones Nos da para que Escuchando Al cuerpo Que nos dice Yo me imagino Que constantemente Nos dice ¿No te has cansado Juega el juego De separación? Mira cómo me tienes ¿No te has cansado Todavía? ¿Cuándo te vas a cansar? Porque mira Yo sí me estoy Empezando a cansar ¿Qué recomendación Nos da para que El cuerpo Que nos está Imaginariamente Diciendo algo Parecido a esto Le pongamos Ahora sí Verdad de atención En todo lo que Nos está diciendo El cuerpo Nos está diciendo Asociégate Apacíguate Todo está bien ¿Cómo lo interpreta usted? Dice que El cuerpo Siempre nos está Hablando Muchas veces Cuando hay accidentes Hay movimientos Fuertes Que nos dan Un estate Quieto Y se habla De eso De empezar A hacer Una introspección Y liberar Y liberar Varias cosas Que están En el entorno Aunque muchas veces Nos enfrascamos Tanto Que decimos Pues ya no sé Cómo voy a salir De aquí Esta vez Entonces son Procesos Por los que Vamos pasando Hasta que ya Dejamos de hacerlo Pero la humanidad Es así Empieza a aceptar Como propias Muchas cosas Y empieza a desarrollar Bastantes Que muchas veces Sí son menévolas Y otras veces No Entonces Enfóquense En lo que Le ayuda al cuerpo Es decir Va a ser el yoga La respiración La alimentación Siempre hay que Llevarlo De manera Consciente Para tener Un enfoque Y ser coherentes Entre lo que Pensamos Lo que decimos Lo que sentimos Y cómo nos comportamos Inclusive con el cuerpo Porque el cuerpo También expresa Entonces Se fuera de las enfermedades También Pues nos ayuda A articular La comunicación Con nuestro entorno Pero hay que darle Esa intención Bueno Pues yo creo que ya Casi nos despedimos Pero quisiera ver Si Galatas Tiene alguna pregunta Para el maestro Si es así Que la formule Sí Hace algunos Años Presencié Una Sesión De yoga Masiva En el Zócalo Y esto va Orientada A mi pregunta A la situación De grupos De alguna manera Colabora El que Se cite A las personas Para hacer Este movimiento Energético En conjunto Maestra Dice que Al igual que Las meditaciones En conjunto El hacer yoga En conjunto Es algo similar Es solamente Que Tiene mucho Que ver También Con liberación De energía De que Realmente Cuando nosotros Hacemos energía Y si se fijan Se crea calor Y ese calor Es el resultado De un movimiento Es decir Que todo movimiento Resulta En energía Aunque muchas veces Cuando traemos Varias cosas Conflictos Y los soltamos Pues también Hay que transmutarlo Para que Pues se haga Un movimiento Más sutil Amoroso Y pues no solamente Una combinación De varias cosas Que necesitábamos Liberar Muchas gracias Maestro Pues nos quedan Dos minutos Chicos Así que nos vamos A tener que despedir Pero de rapidito Queremos decirle A nuestro querido auditorio Que tuvieron su oportunidad Que qué bueno Que la aprovecharon Y que nos preguntaron Cosas Pero que si quedaron Todavía algunas preguntas Por ahí en el tintero Las vamos a ir atendiendo Conforme Vayamos Leyéndolas En esta misma conversación De ADR Networks Así que esperen Respuesta por esta vía Si se las vamos a dar Y pues Yo soy Henry Mann Gracias por estar con nosotros En este programa De conciencia de unificación Paso el micrófono A Gálata Para que se despida Y ella lo va pasando A los demás Tenemos dos minutos O menos Para despedirnos Muchas gracias Por habernos acompañado Y que esto ayude A que tengamos Esa comunicación Más cercana Y amorosa Con nuestro cuerpo Y paso Los micrófonos A mi hermanito Romel Bueno pues Gracias Por habernos acompañado Si quedaron ahí Algunos comentarios O varios Del público A mi me encuentran En la página De la energía unitaria Y cedo los micrófonos A Roxangel Y los invitamos A ver Conciencia de unificación Este programa Todos los viernes Y también Por nuestra página De Facebook Que mañana Hay una transmisión Con varios maestros También acompañen Yo soy Mayuritsin En Ambrosos Servicios de Luz Gracias por estar Como cada semana Nos vemos por acá Y también me encuentran En la página De Conciencia de Unificación Mañana a 6 de la tarde Hora Ciudad de México Y también en el Facebook De Mayuritsin Sanación de Unificación Y pues ahora sí Nos despedimos Quiero agradecer A nuestro Yogananda Su participación Agradecerle también A nuestros Queridos Ahora sí Ayudantes O conductores O pues ahora sí Que los expertos En la tecnología Que nos ayudan Tanto en la producción Como en el control De la computadora Está por ahí Jimena, ¿verdad? Jimena Gracias Y la productora Que nos asignaron Daniela Daniela también Así que Bueno, muchas gracias Dani Gracias Jimena Y pues ahora sí Nos despedimos Sí, muchas gracias Por estar Nos vemos la próxima semana En punto de las 8 de la noche Aquí Por ADR Networks Activando Los sentidos Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!